No culpable la sentencia Me soltaron la cadena No se les hizo tumbarme Y hoy venimos con más fuerza En ocho meses recluido Piensan que me hicieron daño Pa' mi concurso intensivo E iniciaban los negocios Por un socio en Ciudad Juárez Subía grandes cantidades Por tu vida la ciudad Es mi talento y su presencia Cuando subes como espuma La envidia no es coincidencia Supe utilizar la inteligencia Ya muchos hicimos competencia Con los socios agarramos fuerza Yo soy nacido en mi plan Texas Esa comer blanca andaba resia Ciudad Juárez donde daba vueltas Anthony en las placas representa El respeto y el nivel Me lo he ganado en las calles Siempre he sido ley La vida resia me gustó Porque siempre he sido de arranque Un hombre de acción De negocios, billetes, mujeres y nueve Que me fronten Estoy de vuelta Ya salí de la prisión Y así dice el corridón De mi compita Anthony Puros corridos reales De su compa Julio García Y su equipo activado Recuerdo bien la odisea Cuando me cayó la idea Fue aquel 11 de mayo Por la gente traicionera Me costó una buena feria Pero nada comprobaron Mi abogado era una fiera Todos los que torcieron Que ya me daban por muerto Los tengo bien apuntados En la mente y los recuerdos Pues me dejaron abajo La ruleta dio la vuelta Andán por ahí asustados El respeto y el nivel Me lo he ganado en las calles Siempre he sido ley La vida resia me gustó Porque siempre he sido de arranque Un hombre de acción De negocios, billetes, mujeres y nueve Que me fronten Estoy de vuelta Ya salí de la prisión Ya salí de esa prisión Un hombre de acción Gracias.